Hola a todos, mi nombre es Lina María Velázquez Acosta, tengo 54 años de edad y hago parte del equipo de trabajo de la empresa EasyClean y presto los servicios de limpieza y desinfección en la Facultad Nacional de Salud Pública, hace 7 años aproximadamente. Como parte de mis funciones, es mi deber mantener junto a mis compañeros de trabajo desinfeitado y limpio los diferentes espacios de la facultad, tales como pasillos, salones de clase, oficinas administrativas, baños, puertas y ventanas, áreas comunes, etc. Es importante para mí tener una buena presentación personal, brindar un trato cordial y respetuoso a cada uno de los estudiantes, docentes, personal administrativo y compañeros de trabajo. Todos hacemos parte de esta hermosa institución y con el trabajo y compromiso de cada uno de nosotros, ayudamos a que las actividades se desarrollen de la mejor manera. Mi jornada laboral habitualmente inicia a las 5 de la mañana, ordenando salones, laboratorios, pasillos, oficinas, lavando baños, desinfentando superficies, etc. De esta manera, procuramos mantener desde temprano un ambiente limpio y agradable para todas las personas que desarrollan sus actividades en la institución. Me considero una persona proactiva, dispuesta a ayudar a las personas. Me gusta ser parte de la solución a los inconvenientes que se presentan día a día. En mis actividades procuro dar lo mejor de mí. Considero que todas las labores que realizamos las debemos de hacer con la mejor disposición y actitud. En estos años de servicio que llevo en la facultad, he tenido la oportunidad de conocer a personas muy humanas y respetuosas, las cuales me han hecho sentir como un miembro importante de la comunidad, que le han dado todo el valor y reconocimiento a mi trabajo. En mis tiempos libres me gusta descansar y compartir con mi familia. Para terminar, quisiera darle primeramente gracias a Dios y a todas las personas que han estado conmigo en varias situaciones de mi vida, donde en muchas ocasiones he necesitado esa mano amiga, ese apoyo incondicional para sobrellevar los obstáculos que en ocasiones se nos presentan. A todas esas personas, gracias. Muchas, muchas gracias.